Ha sido una reunión muy importante para nosotros, es realmente un ejemplo como España ha desarrollado el sistema de transporte público y específicamente lo que es el transporte ferroviario, así que bueno, nuestros equipos han quedado trabajando y bueno, la idea es transmitir toda esta gran experiencia que ha tenido España en materia ferroviaria para bueno, seguir llevando adelante este proceso de transformación que se está llevando adelante en la Argentina y que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura, nos vamos con un enorme resultado y con la posibilidad de estrechar los vínculos que hemos hecho en otra materia, como los hemos hecho con España con el documento nacional de identidad, con el pasaporte, con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que todos han sido resultados muy buenos. Hemos analizado las mejoras en el sector del transporte ferroviario, hemos estado trabajando en el documento que vamos a firmar los dos ministros, documento que lo que sirve es para la colaboración de los dos países en materia ferroviaria para intercambiar nuestras experiencias en materia de mejoras, de mejora de la infraestructura de mejora de los sistemas de seguridad, de mejora de la formación, de los cuadros de personas en los operadores y fundamentalmente lo que trabajamos los gobiernos que es por mejorar el transporte público muy importante para la movilidad de nuestros ciudadanos, es muy importante las infraestructuras y es muy importante el transporte porque con un buen transporte las personas logran más igualdad de oportunidades.